Inventar 18B E30790 corresponde a una camioneta Chevrolet Meriva modelo 2005 color gris Presenta daño en la parte frontal Daño también en la parte trasera Tapa cajuelas dañadas o fascia rota En un momento pasamos a detalle Fascia delantera rota, refuerzo de fascia doblado El cofre dañado, la parrilla rota Su faro izquierdo roto, marco rayador dañado parte superior El faro derecho no se alcanza a ver con daño El motor aparentemente completo, cuenta con su batería Computadora Portafiltro de aire No cuenta con aceite de motor La parte superior del motor Presenta fugas de aceite Radiador y condensador dañados La tolva prensada junto con el ventilador Parabrisas roto Los rines, placasero, ligeramente doblado Las llantas desgastadas, 20% de vida Cuatro rayones en la salpicadera Pasamos al interior Vestiduras de tela Vehículo automático Cuenta con estéreo original El estéreo suelto Interior sucio Pintura del toldo quemada Su fase trasera rota Tapa cajuela dañada En la cajuela cuenta con llenta de refacción Su rin doblado, llenta desgastada Cuenta con su gato Y su llave Costado derecho abullado Igual que su puerta trasera El estribo también abullado Las llantas desgastadas del lado derecho Cuenta con antena Vestiduras tribunas Subtitulado por Jair